Muy buenas chicos, que tal, como estáis? Seguimos con Final Fantasy 7, bienvenidos una vez más a la serie. Bueno, en el último capítulo estuvimos en Gutai precisamente, haciendo toda la parte de la pagoda, conseguimos el último límite de Yuffie, toda la creación. Conseguimos también una materia específica, que solamente se puede sacar ahí en Gutai, que es Leviathan. Conseguimos otra más, otra materia que fue Robo Simultáneo. Y bueno, poco más, ahí lo dejamos. Muy bien, pues, vamos a continuar. Vamos a ver, tenemos que irnos ahora a Hunon. ¿A Hunon o quizás? Sí, bueno, lo primero vamos a aparcar aquí la nave, vamos a entrar en Hunon. A ver si se puede... Porque me parece que por aquí no es. Tenemos que visitar Ciudad Cohete, sí. Porque esto ya está completo, ¿verdad? Sí. Sí, me da a mí que sí. Vamos a volver atrás porque... Eres un canalla, lo sé, ya lo sé. Pero, ¿qué se le va a hacer a Hunon la vida, tío? Bueno, pues sí, vamos a Ciudad Cohete, chicos. Vamos a sacar la última materia enorme que nos queda. Ya tenemos a ello. Vamos a ver. Ciudad Cohete, donde estaba, estaba cerca de Cañón Cosmo. Vamos a ver. Giramos, giramos, giramos un poquito, giramos, giramos un poco, seguimos girando. A ver, esto es Nivel Hain. Y Cañón Cosmo está a la vuelta de la esquina. Vale, aquí. Muy bien, pues adentro. El equipo, por cierto, está ya, bueno, más o menos organizado. Ya visteis que, bueno, pues tenía un poco desordenado el inventario de materias y ahora, pues, está ya más ordenadito, chicos. Lo hice fuera de cámara, como ya os dije, ¿vale? Está ya más o menos puesto. Vale, en esta parte del juego, digamos que, bueno, no es conveniente romperse mucho la cabeza equipando materias, ¿vale? Porque ya vamos a usar más bien la fuerza bruta. Los ataques, vaya, ya que por eso tenemos, además, el arma final de Yuffie con corte doble, pues, yo creo que esto... Equipar materias aquí para romperse la cabeza, pues, quizás alguna magia, recuperar, por ejemplo, evidentemente, siempre viene bien. O alguna invocación, pero bueno, poco más. Habilidad enemiga también, pero poco más, vale, así que... Vamos a ver. Es tu cohete, ya lo sé, tío. A ver. Bienvenido a la posada. No me interesa, no te pago. Me quiero dormir, pues no te pago, tío. Vamos a ver. Vale. Hay que hablar con este tipo. Un chiste. Así por las buenas, me lo cuentas. Anda. Es rudo y derco. Vaya, pues sí, es un chiste, sí. Pues sí, un poco peculiar, ¿no? El sentido del humor de este tipo. Joder, tío. Joder, tío. Toma. Vale. La plataforma de lanzamiento. Venga. Buen tío, ¿te ha gustado? Pues... Como cuentas otro chiste... Te corto la cabeza, vamos. Bueno, a ver, el cohete... Está por aquí, la plataforma de lanzamiento. Vamos a ver. Sí, por aquí es. Hay soldados. Están escoltando la entrada. Bueno, vamos a ver. Yo, por aquí. a ver ya estamos tío pero jodias yo no he dicho nada no he dicho ni pío tío ya me estáis atacando pues venga si es lo que queréis adelante no he estáis no he estáis no he estáis no he estáis Vale, a ver, que vienen más combates ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vale, combate contra... Perfecto, uno de los turcos, con lo cual en este combate se puede sacar una armadura... De... De... Bueno, precisamente... A ver... No puedo robarle... Vamos a ver... Vale... Vale, hay que matar a estos dos primeros para poder atacar a... A Ruda... Ruda o Reno... Creo que es Ruda, sí... Bueno... ¡Vamos, Yuffie! ¡Hale, papilla! ¡Toma ya! Vale, ahora sí... Vamos a robarle, chicos... Hasta que le saquemos... Esto que veis... ¡Cesador! Vale, a la primera... ¡Joder, qué suerte! Bueno... Venga, ¿quieres que siga? Pues... Toma, un límite... Hay repertorio de sobra... Amigo mío... Venga... ¡Hala! ¡Estás que ni te lo crees! Muy bien... Muy bien... Pues lo ha dicho, chicos... Insistir en robarle este... Esta armadura, ¿vale? Que es la mejor del juego, sin duda... Ahora sí, porque ahora veremos... Las características que tiene y demás... Venga, que sí... Vamos a ver... Bueno... Lo ojeamos y... Vemos que... Bueno, para empezar... No tiene ni crecimiento ni ranuras... ¿Vale? Pero nos ofrece un montón de defensa... Al máximo posible... Que son 100, 100 puntos, ¿vale? Y nos dice... Baja la mitad de... Ataques elementos... Es decir... Si lo equipamos... Pues... Todos las... Los elementos... Del juego... Pues son... Eh... Reducidos a la mitad, ¿vale? Y no solamente eso... Creo que no lo dice... Porque... Bueno, esto es otro fe del juego... Vale, pero... Se supone que esta armadura... Pues reduce también a la mitad... Los ataques físicos... Todo tipo de ataques... ¿Vale? Los mágicos ya no lo sé... Pero... Los físicos sé que sí... Vale, así que... Es importantísimo... Conseguir esta armadura, chicos... ¿Vale? Que es la mejor del juego... Aunque no... Bueno, nos ofrezca posibilidad de equipar materias... Pues... Tampoco pasa nada, ¿no? Porque... Si lo hiciera la mitad de los ataques... No lo hace ninguna otra armadura... Solamente es esta, ¿vale? Así que... Vale, es que ya... No necesitamos ni uso de materia siquiera... Con Yuffie, con conformar... Y con golpe doble... Joder... Se resuelve todo, vamos... A la mínima, tío... Que bueno... Venga, que sí... Vamos, Cloud... Dale escaña... A ver... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hacéis? Muchachos, queridos míos... Chiquillos... ¿Qué? ¿De qué estás hablando, tío? ¿Te has vuelto loco? Eh, espera un momento... ¡Joder! ¡Se han vuelto locos, tío! ¡Van a volar el cohete! ¿Te has vuelto lógicos, tío? ¿Te has vuelto a volo a volar? ¿Te es un momento, tío? Amén. 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 ¡Qué terco, tío! ¡Este Cid es un terco! Joder. Muy terco, tío. ¿Palmer? ¿Qué coño hace aquí este? ¡Ostia! ¡Ostia! ¿Qué coño hace aquí, desde aquí? ¡Este Cid es un terco! ¡Lo truco! ¡Esto! ¡Lo héroe! ¡Lo truco! ¡Pensamos! ¡Lo truco! Wow, alucinante, ¿verdad? Hostia, tío Esta vez se ha despegado y no como la primera vez Vale, va rumbo a estrellarse contra Meteorito Anda, vale ¿Qué precavido eres? Sí, así me gusta, tío Hay que tener plan B en esta vida Con lo que pueda pasar No, un cojón Ayufi no, vamos, ni de coña Ayufi nada Ayufi ni agua No lo sabes Bueno, igual Uf Nos tiende una trampa Pero bueno Vale, pues habrá que hacerle caso Así Venga, por aquí A la cápsula de emergencia Por aquí arriba Bueno Ahora llega una parte Interesante Chicos Conseguir la última materia Vale, se puede perder Que está justamente aquí En este En esta especie de De panel de cristal Vale, pero Para esto hay que meter antes unos códigos Descifrar El panel Más que nada Vamos a ver ¿Cómo era esto? Está organizado De modo que el cierre Pueda abrirse Si introducimos la clave de acceso Desde el panel de control Vamos a ver Hay que hacerlo bien Chicos A la primera Vale, si sale mal Pues la materia en un mes se pierde No se puede conseguir De modo que Vamos allá Vale, os aconsejo Que guardéis antes Chicos Hasta llegar aquí Vale Si tenéis que repetir Todo esto Que hemos hecho antes Pues repetirlo Y ya está Si os equivocáis Cargáis Y ya está Vale Es muy importante Que saquéis sí o sí De aquí la materia esta Muy bien La clave es Círculo Cuadrado X Y X Vale Muy bien Nada Tengo mis trucos Tid Muy bien Vale Última materia Recibida Chicos Ya tenemos todas Las cuatro Materias Perfecto Esto va Avanzando Muy pero que muy bien Bueno Pues nada A salir pitando de aquí Hostia Hostia ¿Y ahora qué? Mierda tío Lo se ha pillado Tío Tío Gracias. Vaya, vaya. Pues todo va de mal en peor ahora. Eh, Sera, ayúdame. Joder, Cid. Qué cabezorro eres, tío. Deja de quejarte, estamos ayudándote, tío. Vale, a ver, la cápsula de emergencia. Joder. ¿Cómo lo montáis, tío? Un viaje en cápsula. Hostia puta, yo también quiero. Yo también quiero, tío. Qué envidia. En fin, a ver. Esto no sé por qué, fijaros, me recuerda, si habéis jugado la octava entrega de esta saga, es decir, Final Fantasy VIII, pues me recuerda mucho esto a una parte del juego, ¿no? Donde también el grupo, pues, iba lanzado a una especie de cápsula. Y bueno, y van justamente también al exterior, ¿no? Del planeta. Me recuerda mucho a esto, no sé por qué. Hasta la vista, Sera, número 26. Hostia, tío. Vaya pedazo de meteorito, tío. ¡No tomad por culo! A tomar por culo. ¡Gracias! 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 ¡Vaya, vaya! Impresionante, ¿verdad? El plan de Rufus y los demás... No valía la pena, de modo que... Seguimos igual. ¿Pensar? ¿No pidas tú ni nada, Tifa? No pidas tú ni nada, Tifa? Vale, ese diálogo también es un error Un error muy grande Kizet, tenga razón Joder, es que Es que te hace daño a la vista, tío A veces los diálogos De la puta traducción Hostia puta, tío Hostia puta, tío Eh, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha cortado la música de repente? ¿Has oído algo? No, más bien no he oído nada, tío No, ahora sí Vale, a cañón cosmo Siguiente destino Muy bien Vale Pues venga A ver Quiero partir, tío No me dejas Ahora Vale A ver Hemos completado ya toda la parte de De ciudad cohete Con lo cual Si volvemos Otra vez Pues podemos obtener un premio Que va a ser nada menos que el arma final de Cid Evangelio Venus Tenemos que hablar Si os acordáis El arma de De Claude Yoshiyuki Pues nos lo ha ofrecido el tipo este también Este calvito Este viejo tan calvo Y tan entrañable Pues Es el mismo que nos da este arma Para Cid Aunque no sé si había que otra vez acompañarle A ver Ah no, vale Simplemente bueno Hay que seguirle el rollo y ya está Aunque no nos interese Pues nos da esto Vale, muy bien Gracias Eres un pesado, tío Pero gracias Muy bien Otro arma final Chicos De Cid Vamos a ver ¿Qué tiene esto? Ataque físico 97 Ranuras El máximo Crecimiento Ninguno Ya os dije que todas las armas finales Pues no tienen crecimiento, vale Lo que sí tienen son efectos ocultos Vale, esto Bueno, os va a sonar bastante Si habéis jugado la Maravillosa y epiquísima entrega Final Fantasy X La décima entrega de la serie esta pues Las armas finales De estos personajes Las armas celestiales En este caso pues Tenían un efecto oculto Que era, bueno, pues El daño que causaban Pues ¿Cómo decirlo? Variaba Según la condición del personaje Vale, pues aquí es exactamente igual Es decir, en este caso Esta arma de Cid Pues causa más daño Contra más PM En relación a su Capacidad máxima Si está al tope Por ejemplo Pues quita una pasada Vale Vamos a comprobarlo Para que lo veáis simplemente Pero es eso Vale, os va a sonar bastante Pues a esa A esa entrega, ¿no? Todas las armas La de Cloud por ejemplo Arma final A la cual Bueno, por cierto La tenemos que conseguir Se causaba más daño Contra más PG Pues vamos Más vida Eh Digamos Si tuviese Cloud Referente a su A su capacidad máxima ¿No? Si estaba con menos vida Pues Digamos Quitaba menos Pero si estaba al tope Pues quitaba ya Vamos Un pasote de vida ¿No? Rompiendo Bueno Muchos límites Vamos a ver Zid Atacamos Haz lo que quita Vale Fijaros 2000 ¿Desde cuánto Zid ha quitado eso? Nunca, ¿verdad? Pues aquí tienen la prueba Chicos Vale Y no sé si está atrás O está adelante Si está atrás Quiere decir que está quitando La mitad de la vida Vamos a ver Ante Zid A ver ¿En qué posición estás? Chiquillo Atrás Vale Vamos a cambiarlo adelante Vamos a ver Veamos No, espera Una carpa Mejor Venga Vamos a ver Lo que quitas ahora Querido Zid Es una pasada La verdad Esto de las armas finales De hecho sin ellas Yo creo que prácticamente De las Armas Armas rubí Y arma Esmeralda Pues es imposible Bueno, ganarlas ¿No? Vamos a ver Vale El doble O sea Fijaros Es impresionante Tío 4000 8000 de un puto pinchazo Tío Toma Madre mía 8000 casi Que pasada Que pasada Bueno Pues ya veis Chicos Aún nos quedan Consigir más armas Y ahora esta Vale Vale Pero bueno No os preocupéis Porque todas las armas Van a ser Bueno Excepto la de La de Kai Sidd Me parece que no tiene arma Arma final Pero bueno Las que nos quedan Ya las conseguiremos No os preocupéis Vale Así que Vamos a Dejar el capítulo En Cañón Cosmo Espera que me pierdo Cañón Cosmo Estaba justamente aquí ¿No? Si Aquí es Vale Bueno Pues venga A guardar Y hasta aquí el capítulo Chicos Espero que os haya gustado Vale Próximamente pues Más capítulos Estamos ya Bueno prácticamente Rodos Vale Como ya os dije La historia Pues como veis No hay mucha Toda la que se produce Es emocionante Súper intensa ¿No? Pero A su vez Hay poca historia ¿No? A ver Aquí Vale Bueno Pues fin del capítulo Chicos y chicas Espero que os haya gustado Vídeos Un saludo para todos Y hasta la próxima